Este miércoles llegó a la ciudad de Paraná el nuevo refuerzo del Atlético Echagüe Club. Hablamos del interno Fabricio Cosolito. El joven viene de jugar en Banco Provincial de Santa Fe y llega para sumarse a las filas del plantel que dirige Sebastián Uranga. Cosolito, de joven trayectoria y con tan solo 18 años, ya se consagró campeón con la selección santafesina del argentino U19 que se realizó en Mar del Plata el año pasado. Y también atraviesa su segunda temporada en un plantel de primeras. El ala pivot es una apuesta de la dirigencia futuro, pero también una opción para el entrenador en el próximo torneo. De esta manera, solo resta saber quién será el coraño que se incorpore al negro de calle 25 de mayo para afrontar una nueva temporada en el torneo nacional de ascenso.